Estamos punteros solos. Y si queremos seguir arriba, no podemos perder el equilibrio. Argentina-Bolivia. Nuestra selección viaja a la altura de la paz para seguir mandando en las eliminatorias. Argentina-Bolivia, en vivo. Eliminatorias Brasil 2014, con los relatos de Walter Nelson y los comentarios de Enrique Macaya Márquez. Este martes a las 17 en Dense Sports.